Podríamos decir que hay peronismo por todos lados, ¿no es cierto? No es la primera vez que se presenta un escenario así, donde las ofertas, las más competitivas, están pregladas por dirigentes peronistas, y esto es lo que acaba de suceder. Ahora, esta fórmula que está integrada por un peronista, y no por un radical, me refiero a Pichetto, no significa que no se le esté dando la razón al radicalismo, lo que dijo la convención. Porque fundamentalmente lo que pedía esa convención es que el gobierno buscara una coalición más allá del PRO. Y esto significa participación radical, pero también abrirse otros espacios. Y miraba una alternativa federal. Ustedes recuerdan todo lo que decía Alfredo Cornejo bastante antes. Decían, pero ¿cómo van a venir los peronistas de la alternativa federal al pie? Bueno, los avatares de la política llevaron a eso. Miguel Pichetto va al pie. Bueno, en realidad fue invitado. Pero no es que se forma una coalición de dos agrupaciones, el PRO, más el radicalismo, más coalición cívica y ahora el peronismo. Sino él va como dirigente. Aunque promete también que hay otros dirigentes que van a seguir acompañando. Acá se dieron varios factores. Uno de los factores tiene que ver con cómo se fue diluyendo la alternativa federal. Por la actitud de Sergio Massa, que ahora va a ser su coalición, aunque no se sabe cuál es su espacio y su candidatura, pero va a ser una coalición, dice, con el kirchnerismo. Y se presentó justamente hoy, un poquito después de Miguel Pichetto. Y lo otro es la actitud de Roberto Lavagna, que no quiso ir a interna. No quiso hacer un gran paso donde los dirigentes del medio, de esa ancha avenida alternativa federal, dirimieran a través del voto ciudadano. Entonces, todo eso hizo diluir ese espacio. No significa que haya desaparecido Roberto Lavagna, que quizás se candidatee. Esto lo sabremos en las próximas horas también. No significa que Urtubey no vaya a correr, pero sí significa que alternativa federal, no creo, en este momento, es muy dinámico. Por lo menos en este momento. ¿Está grabando? Nadie resiste el archivo. Claro, nadie resiste el archivo. Claro, pero esa es la pregunta. También, ¿qué será de alternativa federal? ¿Con cuánta fuerza va a correr ahora? Me parece que no va a tener alternativas para llegar al balotaje. Acá, esto se polariza entre las dos grandes fuerzas. Por un lado, el gobierno, con Cambiemos, Cambiemos Federal, ahora. Y lo que es el kirchnerismo, unidad ciudadana, donde tenés a Fernández Fernández. Con Cristina de segunda. En la fórmula, pero primera, obviamente, en densidad de política y convocatoria popular. ¿No es cierto? Eso está fuera de discusión. Por eso Pichetto hoy decía, en este caso, el poder va a quedar en la presidencia y yo seré el representante en el Congreso. Él es el que tiene los votos, dijo. Exactamente. Y no como otros escenarios. Hablando con una chicana de, en ese caso no va a pasar del otro lado. Bien, cierro esta parte del comentario con esto. Nos vamos a encontrar, entonces, con un escenario muy polarizado, A o B. nos vamos a encontrar con alguien que va a decir, bueno, nosotros somos los republicanos, otros que van a decir, nosotros somos los populares. No, ustedes son los populistas. Y ustedes gobiernan para los ricos, les van a responder de nosotros. Pero en el fondo son todos peronistas. Sí, bueno. Eso es innegable. Eso lo dijo Perón para hablar en el 70 y pico. Dice, bueno, somos todos peronistas. Pero si está mancrito, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? Y bueno, dicen, ¿no? Pero son tantos los matices que ya finalmente encontrás extremos. Y es lo que estamos observando. Entonces, acá se va a debatir entre el republicanismo, que va a tratar de demostrar que además es sensible socialmente, frente al populismo, que además tiene que dar mensajes de que es democrático y no autoritario. Por otro lado, lo que atraviesa todo es la cuestión económica. Y la cuestión económica también tendrá sus partes discursivas. Donde el gobierno va a decir, el presente no tanto, no se puede montar en el presente, pero va a insistir en que es por acá y va a apelar a un futuro. No puede apelar a este presente, sino va a apelar al futuro. Mientras que, desde la oposición, que busca volver, no va a hablar del pasado, pero sí va a decir en el pasado veíamos mejor y ese es nuestro futuro. Hablabas de la cuestión económica, que los atraviesa a todos y nos atraviesa a todos. A partir del anuncio de Piquetto, hoy hubo en los mercados algún movimiento, podríamos decir, positivo. Exactamente. Porque, ¿cuál es el antecedente de Piquetto? Decimos peronista por decirlo genéricamente. Pero Piquetto era el presidente del bloque, el bloque mayoritario del peronismo, en el Senado, desde hace 16 años, casi 17 con este. Y siempre fue un puntal muy importante para el debate de las leyes del gobierno kirchnerista, de Cristina. Y lo fue también apoyando algunas leyes, las más importantes, del gobierno de Cambiemos, que tenía minoría en ambas cámaras. Y además, en abril, hizo una gira en Washington y en Nueva York. Allí habló con inversores, con gente de negocios y demás, y le dio el mensaje de que Argentina iba a cumplir con los compromisos de pago de las deudas. Esto, entonces, es una palabra que seguramente ha capitalizado ahora el gobierno y por eso está significando esta reacción positiva de los mercados, de los que invierten, de los que apuestan en los bonos, y de los que en algún momento tendrán que volver a la Argentina. Esperemos. Con este, el otro gobierno, digamos. En recién. Ojalá. 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 ¡Gracias!